Mi gente bonita de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, gracias por haberle dado click a este video y que estemos juntos compartiendo de este espacio y en esta oportunidad les traigo más musiquita, musiquita de la buena y es que a mí me encanta todo tipo de música, ahí estoy bien bipolar con mis gustos musicales y es que yo le hago a todo, literalmente todo tipo de música, me gusta, lo disfruto, lo llevo en mis venas, me encanta y en esta oportunidad, gracias a sus recomendaciones, voy a reaccionar una vez más a Mexor y es que este grupo es súper talentoso, la manera como expresan sus letras, su mensaje por medio del rap que es tan contundente, que es un género tan crítico y que nos muestra tantas cosas de la sociedad, pues me encanta y en esta oportunidad, ustedes me recomendaron esta canción que lleva por nombre Latinoamérica al grito de guerra y me encanta el nombre porque esto ya me pone a volar la imaginación y a imaginarme más o menos hacia dónde va direccionado el video, recuerden quedarse hasta el final porque tengo saluditos para ustedes y recuerden que si quieren un saludito es muy fácil, solo me lo tienen que dejar saber en los comentarios con su nombre y cuéntenme pues, algo más especial, de dónde vienen, cómo resultaron por acá, en dónde viven, de qué parte de México son, bueno, lo que ustedes quieran y también les agradecería un montón si le dan un like a este video, se suscriben a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos así que recuerden quedarse hasta el final y hagámosle, empecemos, que esto se puso bueno Latinoamericanos, todos hemos sufrido dictaduras, invasiones, injusticias, crisis económicas y sociales, es por eso y mucho más, que somos naciones hermanas ¡Viva Latinoamérica! ¡Pero viva Latinoamérica libre! ¡ Elevante Argentina! ¡Que mi alma está contigo! ¡Tu cielo azul celeste aunque me cueste lo persigo! ¡En tu tierra soy Gardel! ¡Hay que ponerle garra! ¡Tú ya son las malvinas! ¡La justicia lo declara! Bolivia, la línea, tenerte como aliado Tu pueblo es muy valiente, persistente y aferrado Demostraron amor propio, refiriéndolo local Explicando al gran monstruo multinacional Brasil, tu mundo, Amazonia, un culón Iguachichi, Merenji, más un mismo corazón Lazao, mucho cultural, su vasto territorio Poder regional, un gigante, está un notorio Fe, a que caber, chichachi, lelele La reina de los Andes, ha de prevalecer Cachay, la hueá bacán, no se ha tan fome Que aguante el pueblo chileno y que nunca se desplome Colombia, eres la tierra del olvido Un poema, una canción, eres pasión, por ti suspiro Que hay gente tan berraca, pa' las que se apapar Tan echada pa'lante y nunca se doblegará Pura Vila, Costa Rica, tu lema nos indica Que la vida se valora, se respeta y dignifica Hay no tener fuerzas armadas, ejemplo a la humanidad Pues su guerra es contra el hambre, la ignorancia La desigualdad, Cuba libre, sinónimo, de revolución La asistencia, autodeterminación No hablo de lucha armada, de nada militar Más bien hablo de un pueblo, bastante dignidad Ecuador, ecuatoriano, piel de luna, piel de sol Ecuador, ecuatoriano con un solo corazón Cuatro mundos en fin, por tu biodiversidad Tu gran ecosistema, tanta complejidad Salvador, nombre vocal, reconquistador El redentor del mundo, de nuestro creador El pueblo salvadoreño tiene el cielo con sombrero Las estrellas con lumbreras y un destino tan certero Guatemala, que se escuche el canto del Quetzal El grito de tu gente, el rugido del jaguar El chapito, contra el zorrín, arriba del ring Pelará con todo lo que tiene de a principio a fin Haití, Haití, como olvidarme de ti De corazón, de feo, me estoy suprimiendo para ti Liberte, calice, residencia, diva, trans Latinoamericanos, latinoamericanos Nuestras naciones se han forjado Por medio de la guerra Hoy en día, nuestra guerra No es por medio de las armas No es contra carne ni contra sangre Esto es y ha sido siempre Una guerra Entre el bien y el mal ¡Al ataque! Honduras, Chile soberano independiente Honduras, procura ser un referente Viva el pueblo catracho, tu pueblo tan valiente Vaya es paradisíaco, su lugar sobresaliente Latinoamericano, grito de guerra sin cesar Viva México, el creador de libertad Potencia cultural, cante norteamericano Líder hispanohablante, latinoamericano Nicaragua, de Centroamérica eres un emblema En el creador confiamos su poderoso lema Islas, telvas, volcanes y montañas La riqueza natural, la vida desde tus entrañas Panamá, eres la joya del Caribe Panamá, belleza exuberante la que exhibe El Pacífico y Atlántico, resbordan tu población De cualquier causa injusta Hoy vaciona tu nación Paraguay, un pueblo guerrero de verdad Contra la triple alianza, fue David contra Goliat Mas sin embargo, tema de paz y justicia Va el pueblo guaraní, más amor menos milicia República del Perú, aquí como tú Pasado grandioso, un presente con virtud Tus paisajes suplimes, mi corazón atrajo Que vivan los peruanos, que viva el Perú carajo República Dominicana, nación hermana Ya tú sabes, que gente tan bacana La palabra del creador en tu bandera nos exhibe Conoceremos la verdad, la verdad nos hará libres En Uruguay, sinónimo de prosperidad Liberen desarrollo y de estabilidad No importando tu extensión territorial Pues de Sudamérica eres nación ejemplar Que viva Venezuela, la fuerza es la unión Queremos con río, muera la opresión Y América Latina, pues de una gran potencia Los perros persisten, siguen pie de resistencia España, Surinam, Belize y la Guayana Jamaica, Martinique, Aguadalupe y la Guyana Antigua y Barbuda, Dinidad y Tobago Dominica y Granada, donde son nuestros hermanos Viva Puerto Rico, soberano e independiente Que vivan las personas buenas, sobre el continente Vivan los pueblos activos europeos Vivan las vivos perdidas Que viva el remanente Desde México hasta Argentina Las islas del Caribe y España Y cualquier nación que nos respete Somos naciones hermanas Todos valemos por igual Que solo distinga a un americano de otro El vicio y la virtud Y si, América Porque recuerden que América no es un país América es un continente Me encanta que muestran el mapa Wow Latinoamérica al grito de guerra Estoy impresionada O sea, wow Me declaro fan número uno de Mexor Y fan número uno de esta canción Tan chévere O sea, literalmente hicieron un collage De todos los países pertenecientes a Latinoamérica Me encantó resaltando las cosas de cada país Me encantó lo que dijeron de Colombia Utilizaron varias palabras Gente berraca El país se olvida Literal Que no se les arruga nada Que guerreros Que chavos pa' delante O sea, súper Súper bien elegidas las palabras En cuanto a lo de Colombia Y obviamente Todo lo que mostraron de los demás países Me deja impresionada Me encanta este tipo de música En el que le enseñan tanto a la gente Le resaltan tantas cosas a nivel histórico Y sobre todo donde pretenden mostrar Como si nos uniéramos E hiciéramos las cosas De una manera diferente Se podrían lograr muchas más cosas Y eso solamente me hace acordar Del gran libertador Bolívar Y es que para los que no saben Pues esa era la visión que tenía Bolívar Bolívar Simón Bolívar Un libertador originario Nacido en Venezuela Él obviamente pues tenía la comodidad De que en su tiempo tuviera educación Y tuviera la oportunidad de viajar a Europa Y él pudo ver todo este tema De la revolución francesa E inspirado pues en irse a libertar sus tierras Después de ver todo el abuso Que tenían los españoles Cuando nos colonizaron Nos invadieron Entonces él tenía la visión De unir a todo el continente Porque él decía Que España era tan fuerte Que la única manera de poder derrotarlo Y poder surgir Era que nos uniéramos todo el continente Justamente de Latinoamérica Pero lastimosamente no entendimos su visión Lastimosamente la gente se rehusó Y finalmente se dividieron en los otros países Pero logró libertar los cinco hermanos Los cinco países bolivarianos Cinco países hermanos Ahí está Venezuela Está Colombia Está Perú Está Ecuador Y está Bolivia Somos los cinco países hermanos bolivarianos Que fuimos liberados por Simón Bolívar Incluso me acuerdo de este tipo de cosas No porque yo sea la más estudiosa de historia Ni mucho menos Al contrario No me gustaba estudiar historia Para nada en la escuela Cuando estaba en el colegio Decía Uy qué mamera A mí para qué me importa Esto que estuvo Ya pasó en el pasado Las fechas y todo eso Y yo decía Qué fastidio Pero ya cuando uno crece Se empieza a interesar en otras cosas Y aparte de eso Vi una serie que se llama Bolívar En Netflix Y aprendí un montón de cosas ahí Me llamó mucho la atención Todo lo que es Es como tipo También tiene como cierta inclinación Más como si a la novela Y de pronto a la gente Que no le guste mucho ese tema Dicen Pero si tiene una enseñanza Y tiene obviamente muchas cosas de verdad Que muestran como su lucha Y que finalmente Es una historia súper difícil Es bien, bien O sea, bien complicada Pero al mismo tiempo Como que te mueve las fibras Y te hace entender La importancia del patriotismo Y sobre todo valorar Todo lo que ellos tuvieron que pasar Para poder libertarnos ¿Para qué? Para nada Porque estamos igual Por ejemplo en Colombia Todas las guerras que tuvieron que vivir Para poderse liberar de España Muchas guerras Y la gente tuvo que pelear Literalmente con las uñas Porque obviamente no tenían Ni las armas Ni el armamento Ni los ejércitos para enfrentarse Y lo hicieron con estrategia Y con muchas muertes Con mucho sacrificio Con guerras brutales Para liberarnos, ¿cierto? Para supuestamente ser libres De España Y lo logramos entre comillas Pero al mismo tiempo Seguimos esclavos De los gobiernos corruptos Entonces uno dice Oiga, mire Todo lo que sufrieron en el pasado Y todavía seguimos Más o menos casi que en lo mismo Entonces Cuando uno empieza a identificar Y a darse cuenta De este tipo de cosas Uno entiende la importancia Justamente de saber Lo que sucedió en el pasado Quien no conoce su historia Está condenado a repetirlo Siempre lo he dicho Y por ejemplo Este tipo de videos musicales Le enseñan mucha historia A la gente Que tiene el interés Por ejemplo En el rap O en un género musical Esto es música con sentido Esto es música real Donde te resaltan La importancia De la unión De los diferentes países Y que si hubiéramos Hecho las cosas De otra manera O si siguiéramos Haciendo las cosas En una manera diferente Nos podríamos unir Y hacer muchas otras cosas Y esto también me recuerda A uno de los discursos Del presidente Andrés Manuel López Obrador Cuando él decía Y hablaba de Latinoamérica Porque él a veces En sus discursos No solamente se dirige A México Sino también se dirige A nosotros Como continente completo Porque pues tenemos Que estar en una lucha Constante Y al fin y al cabo Pues Latinoamérica También hace parte De América Porque como les estaba Explicando en el otro video Toda la parte Que está en la parte Izquierda del mapa Todo lo que está En esa izquierda Se llama América Todo el Pues el continente A nivel grande Pero está dividido En tres En la parte de arriba Está Norteamérica En la parte del centro Está Centroamérica Y en la parte de abajo Está Suramérica Entonces México Canadá Y Estados Unidos Hacen parte De Norteamérica Entonces por eso Toda esa parte Se llama Norteamérica Todos los países Del centro Como El Salvador Guatemala Costa Rica Honduras Pues digamos República Dominicana Que ya está más Como a la isla Pero se podría decir Que está más cerca También de Centroamérica Entonces pues Centroamérica Y hacia abajo Tenemos al primer país Que es Colombia Y ya está rodeado Por Ecuador Perú Y ya por la izquierda Ya sigue Chile El Ecuador Y bueno Todos estos otros países Ya Brasil Por el otro lado También que es grandísimo Y toda esta parte De América del Sur Pero si habláramos De todo el continente Pues todos llevan El nombre América Ahora La palabra Latinoamérica Pues entonces ya hace referencia A los países Que hablan español ¿Verdad? Porque es un idioma Derivado del latín Entonces ahí Por eso también Se incluye México En Latinoamérica Pero no se incluye En Canadá Ni Estados Unidos Porque ellos no hablan español En Canadá Se habla francés E inglés Y acá en Estados Unidos Principalmente pues inglés Se hablan otros idiomas Pero porque Han venido inmigrantes De otros países Y pues Se ha ido esparciendo Sus otros idiomas Pero originalmente Solamente inglés Entonces Ahí vemos como Esa importancia También de conocer Un poquito más De lo que significa Cada palabra Y de la geografía Pero me ha encantado Me ha encantado Esa fuerza Con la que hacen La letra de la canción Con la que Pretenden invitar A las naciones A que se unan Y eso también Es algo muy importante Porque si vemos China por ejemplo A nivel comercial Está tomando Una fuerza brutal Ellos han crecido En muy pocos años En un gran porcentaje Y si nosotros No nos ponemos Las pilas Pues Peor Nos va a ir peor Porque Tras del hecho Como decía el video Hemos pasado Por tantas luchas Por tantas guerras Por tantas crisis Económicas Que si no Hacemos algo Para unir Y mejorar Nuestras relaciones Como Latinoamérica Sino que al contrario Nos seguimos pisando Las mangueras Como decimos Va a ser más complicado Y va a ser peor Porque mientras Nosotros aquí O bueno allá Porque yo estoy ahorita En Estados Unidos Mientras se siguen Peleando entre Latinoamérica Por otro lado Rusia Y sobre todo China Va cogiendo Mucha fuerza En el tema De exportar Y en el tema De adueñarse De toda el área En la parte Pues de mercado Mercadeo Y eso al fin y al cabo Afecta También Por temas de inflación Y por temas de trabajo Y por costos Y todo esto Que finalmente Nos afecta la vida Del día a día Y pues entonces Vuelven las crisis económicas Y así sucesivamente Es todo el ciclo Pero me ha encantado Esta canción Definitivamente Voy a seguir escuchando A Mexor Me ha encantado Me considero su fan Número uno Y ustedes díganme Que otra recomendación De Mexor O de otro grupo O de otro cantante Me recomiendan Y por supuesto Que aquí estaremos Escuchándola juntos Y pasemos A los saluditos En esta ocasión Quiero darle un saludo A Manuel Martínez Él me saluda Desde Querétaro México lindo Dice que tengo linda voz Será, será Ustedes que piensan Dicen Te he pedido mil veces Un saludito Y siempre te apoyo Y te sigo Y nunca llega Aquí llegó Seguramente No lo había visto Pero no pierdan La felia Ni la esperanza Yo de verdad Siempre trato De estar muy pendiente De estar revisando Sus comentarios Pero pues a veces también Ténganme un poquito De paciencia Porque pues no es fácil Yo tengo mi trabajo regular De lunes a viernes Grabo en las noches Edito en las noches Yo misma soy la que hago todo Entonces realmente Que es bien, bien difícil A veces estar también Pendiente de los comentarios Y estar como al día Pero yo de verdad O sea, agradezco mucho Y trato Y trato de reconocer El apoyo que ustedes me dan De verdad que Para mí es muy importante Muchas gracias Y por otro lado Tengo a Julio Castillo Dice Me encanta tu naturaleza Para hablar ¿Será? ¿Ustedes qué opinan? Dice que no se pierdan Mis videos Que si le puedo mandar Un saludito Claro que sí Aquí está tu saludito Julio, muchas gracias Y él me ve desde Coatzacoal Coatzacoal Veracruz Veracruz Uy, nunca había escuchado Este nombre ¿El de Veracruz? Sí, por supuesto que sí Dice ¿Dónde se hará El tren Introoceánico? Oh El ¿Cómo era que se llamaba? ¿Itzmo? Si no estoy mal Que era justamente Algo así como El canal de Panamá Pero que iba a estar En México Para ayudar justamente A pasar La mercancía De un océano Al otro Y por último Tengo a Ed Martínez Dice que le mande Un saludito Por supuesto que sí Ed Martínez Muchas gracias Por tu apoyo Por siempre estar aquí Comentando Y ustedes ya saben Que si quieren apoyarme Es muy sencillo Lo único que tienen que hacer Es darle un like A este video Suscribirse a mi canal Suscríbanse Los estoy esperando A ver Clic en suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Esto ha sido todo Por esta oportunidad Nos vemos En un próximo video Ustedes ya conocen Mi frase Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Chaito